¡Eso que rico! ¡Agrupación, tentación, tentación, tentación de Tarapoto! ¡Primero de mayo, ocho de la noche! ¡Tentación, tentación de Tarapoto! ¡Frente a Son Son de Río para ti! ¡Precimos, nos enamoramos! ¡Primero de mayo en Juanjuí, ocho de la noche en el recreo La Pradera! ¡Con el oficio de Yamitex y Tienda Saga! ¡Desperados en el recreo La Pradera!